Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Pac-Man World Repack Y vamos a continuar, nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo terminamos el mundo 1 Pasamos a este que se llama Mundo de Ruinas Antiguas, terminamos el primer nivelito Y nada, vamos a continuar a ver si completamos hoy este mundo Antes de comenzar, quiero, bueno, mandarle un saludo a un suscriptor que se llama Takumiku Que en el anterior capítulo me dejó un comentario bastante útil que yo no lo sabía Y es que, si se acuerdan, creo que fue en el primer capítulo o en el segundo, no me acuerdo Pero yo había dicho que sentía que el juego iba como a tirones, que estaba medio raro el tema del framerate Y eso es básicamente porque el juego tiene dos modos Uno que se llama Resolución, que te permite tener el juego a 1080, pero los frames se van al diablo Es muy muy inestable, no está muy bien optimizado Y está el modo Rendimiento, que básicamente, si se dan cuenta, realmente no cambia prácticamente nada la resolución Es mínimo lo que se nota en la pantalla, pero los frames suben muchísimo Va mucho más fluido, no llega a 60 FPS, pero por poquito Hay veces que sí llega a 60 FPS, pero se mantiene ahí como en 50 y tanto O sea, va muy bien, va muy muy bien Y la verdad es que el cambio gráfico es tan mínimo Que me sorprende que no sea el modo principal, no sé, es muy extraño Pero bueno, vamos a jugar ahora sí con el modo Rendimiento Muchas gracias por ese comentario Takumi, porque yo no lo sabía Yo soy muy ciego con esas cosas y nunca reviso eso Pero me alegra que pueda ir mejor este juego Porque va muy muy bien comparado con el modo resolución Y para ponerlo a 1080, cuando igual estoy subiéndolo a 720 Y se ve exactamente igual, entonces prefiero dejarlo en modo Rendimiento Es que se ve igual, yo lo veo exactamente igual, pero va mucho más fluido Capaz ustedes no lo notan tanto, porque yo subo los videos a 30 FPS Porque es lo que me da el computador Pero yo sí lo noto, lo noto mucho más fluido Está muy bueno Así que, nada, vamos a darle en este segundo nivelito de este mundo Vale, tenemos la P, perfecto Bien Vamos con calmita por acá Ojo, ojo con esta parte Está todo oscuro Ok, perfecto Vale Tengo que pensar ya Cuál va a ser la próxima serie La que va a sustituir al Kirby 64 Porque, bueno, yo estoy grabando este video Antes del siguiente de Kirby 64 Que estarían viéndolo el martes Esto lo estoy grabando el mismo martes Pero bueno, me dio por jugar primero el Pac-Man Para tenerlo ya grabado Para el miércoles Entonces Bueno, a ver, me falta esto Espérate tú Vale, vamos a continuar a ver si lo encontramos Entonces he estado pensando Porque hay que ya ver Qué sustituto lo vamos a tener para esa serie Y no lo sé No lo sé Yo siempre soy muy Muy problemático con eso de las series Porque nunca sé qué jugar Pero tengo una posible opción Y es un juego Que tengo que pasármelo Y no lo he hecho todavía Porque no he conseguido El incentivo Para poder pasármelo Porque no es un juego que digas Oh, Dios mío, me lo quiero pasar Sí o sí Estoy súper viciado No, es un juego que lo probé una vez Pero Me lo dejé pasar por otros juegos Y al final quedó ahí Y es el Mario Plus Rabbit Kingdom Battle Que no me lo he pasado Y lo tengo que pasar Vale, ahí está Ahora sí Entonces, claro Una forma de incentivarme a jugarlo Sería Jugarlo aquí con ustedes Pero no estoy muy seguro De qué tal le va a ir A un juego así Porque bueno Es un juego de estrategia Un RPG táctico Entonces no No tengo muy claro Cómo le va a ir Pero bueno Es una posibilidad La tengo ahí Yo los estaré leyendo Cualquier cosa Que les llame la atención Me dijeron por ahí Que no Que muestres tu lista de juegos Y tal Bueno, se los voy a mostrar Brevemente Brevemente Porque No sé Ahí está Más o menos Tengo que jugar el juego De los kiwis Que no lo he terminado Lo jugué Recuerdo cuando salió Que lo empecé a jugar Y estaba muy bueno Pero me bajoneé Y lo dejé botado Porque Había muchos bugs Había muchos bugs Cuando salió el juego En el idioma español Entonces Claro Me bajoneó mucho Tuvieron que Actualizarlo Y tal No sé si ya lo habrán resuelto O se habrá quedado solo Bien en la versión en inglés Todas las versiones Creo que no eran en inglés Estaban mal Y Y claro Al final Como que Me bajoneé mucho Y no No lo continué Pero No sé Quizás lo juego en directo Yo no sé Muy bien Qué vamos a hacer Por cierto Por cierto También Esto ya lo habrán visto Porque este video Va a salir después Pero Subí Un video Que tenía Mucho tiempo Sin subir Que era el de La continuación De la serie De Pokémon Diamante Y es que Básicamente La había dejado De lado Porque Como es una serie Que hago en directo Entonces No 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 tenía problemas Para seguirlo Con los directos Por tema Tiempo Por tema Internet Entonces Deje muy de lado Esa serie Pero hay que terminarla Hay que terminarla Y bueno Voy a hacer el esfuerzo De De encontrar tiempo Para empezar a hacer streams Ya de hecho Le veía al equipo Está todo bien Ya está listo Para poder continuar Y nada Poder terminar esa serie Que no me gusta Dejar series incompletas Solo ha habido Dos series En la historia Del canal Que he dejado No mentira Han habido tres Han habido tres series Que en la historia Del canal Que he dejado incompletas Dos Han sido por Por causas mayores Que se me salían De las manos Uno Fue La serie Skyward Sword Que Esa Básicamente La La dejé Porque Cuando la estaba jugando Tuve la mala suerte De que el Wii Motion Plus Se me dañó Lo estaba jugando En la versión original La de Wii Eso fue hace mucho tiempo Se me dañó Y era el único mando Que tenía con el Wii Motion Plus Así que Tuve que cancelarlo Porque sin eso No puedes jugar No me quedo de otra Era la única forma De De jugar Uy 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 Entonces eso Eso fue una serie Que dejé La otra que dejé De lado Fue la de Resident Evil El remaster Del Gamecube Que lo compré En Switch En su momento Y lo estuve subiendo Aquí en YouTube En stream Pero lo tuve que dejar Por temas de salud Básicamente Porque No me hacía bien Jugar esa clase de juegos Porque Poco tiempo después De que De que empecé A A subir esa serie Fue que Empecé Se me Empecé el tratamiento Con la hipertensión Porque soy hipertenso Y no lo sabía Entonces No No me hacía bien Jugar esa clase De juegos De terror Que de paso La pasó muy mal Hacían que Que me sintiera mal Y no 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 era bueno Entonces Preferí Preferí dejarlo De lado Por Para priorizar Mi salud Pese a que Ya íbamos avanzados Y tal Así que bueno Eso Y la otra Que si fue Que la dejé Porque no quise Seguirla Esa fue la de Breath of the Wild Que esa si la dejé Porque no No me sentía cómodo Jugándola Entonces La tuve que dejar Y Y nada Esas fueron las únicas Tres series que he dejado Inconclusas A lo largo de Toda mi vida en Youtube De estos cinco años Pero no me gusta En general No me gusta Dejarte de lado ¿Dónde está Ese Durazno? ¿Será ese? A ver Vamos a ver Porque no No estoy encontrando Ese Durazno No Este es una cereza El Durazno Me lo tuve que haber Dejado atrás Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Este juego yo creo Que lo voy a hacer Al cien por ciento Porque Es muy sencillo O sea No No tiene mucha ciencia Conseguir el cien por ciento Y Es un juego corto Es un juego que realmente Si te vicias Te lo pasas en Dos días Un día Una cosa así Es muy muy cortito Así que Yo creo que nos podemos Pasarlo al cien por ciento ¿Dónde está esa? Ah Míralo Ahí está Ese trasero Parece un trasero Vamos allá Ahora sí Perfecto Ahí tenemos Bien Continuemos Así que nada Bueno yo ahí contándoles mi vida Para hacer conversación Espero que no les moleste Vale Pero hay que concentrarse Porque si no luego se me quedan las cosas Y Y no es la idea Ouch Ouch Vale Igual Creo que ya estamos Bastante avanzados Uy 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 Cuidado Ahí está ¿Será que llego? Me la juego Si llegué Vale perfecto Punto de control Perfecto Vámonos Así que bueno Hay que ir ya renovando las series Porque las que estoy poniendo aquí en el canal Son Juegos cortos Y Y me gustaría tener una serie principal Que me dure más Y No tengo que estar estresado de que no Que se Se va a acabar pronto Aunque igual Tiene sus beneficios En hacer series cortas Porque así no No se aburren muy rápido De una serie Pero bueno Hay que ir renovando Hay que ir renovando Y sobre todo Mantener el Flujo de videos En el canal Porque quiero que Que se mantenga Y esté todo bien Bajo mucho El tema de las vistas Después de terminar La serie de Sonic Había mucha gente Que llegó por la serie de Sonic Pero Pero bueno Y quiero Volver a retomar un poco todo Y Y que el canal se mantenga Saludable Para poder seguir Progresando Uy ¿Qué es eso? Eh ¿Hola? ¿Señor? No sé qué es esa cosa Ahí no hay nada Parece Que se puede matar De casualidad Ay A ver A ver amigo Espérate No se puede matar ¿En serio? Bueno pues nada Vámonos de aquí Porque no quiero Que me mate esa cosa No, no se puede matar No se puede matar Ay Eh ¿Puedo abrir eso? No puedo abrir eso Vale Necesito una fresa ¿Dónde está la fresa? Es mi humilde pregunta Tiene que estar por acá Supongo yo Oh Fresita Ahí está Perfecto Vale Vamos a volver Me caí Me pasa por tratar De ir rápido No pasa nada No pasa ¿Dónde estoy? Ah vale vale Bueno me sirve Me sirve Así llego más rápido acá Me sirve Vale ahí está Activamos esto Perfecto A ver Permiso Ah hay que entrar Entrar al lugar Demonios Eh Vale Vale Eh vale Y eso ¿Para qué me sirve? Salen fantasmas O algo No veo nada acá O sea Solo son para Conseguir Pack bolas Se llaman pack bolas Creo Creo que Era el nombre Que decían acá En los tutoriales Que nombre Pero suena muy raro Pack bolas O sea No Las bolitas amarillas Las píldoras Las pastillas Como se llame Pack bolas Vale Subimos 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 Ahí está Ok Hola muy buenas Hola muy buenas Hola muy buenas Vámonos Vámonos Me falta la A Y la N Todavía queda camino Por delante Ahí está Eso no le podemos saltar Eh Otro Laberinto Hay dos laberintos acá Interesante Vale Pues Vamos a buscar Esa Esa otra cosa Yo nunca Sabía Que Que significaba Esa Esa cosa Esa fruta Extraña Yo decía No Eso debe ser Un 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 Maíz Una cosa Rara Pero no Es un Creo que se llama Galaxian O algo así Es del Del Galaga Creo que es Creo No estoy muy seguro Muy raro Es una cosa muy rara Vale Aquí está Perfecto Vale Aquí está Perfecto Bien Y que hay acá Una vida Bueno Se agradece Vamos a volver Por favor Gracias Vale Vamos a ir A este laberinto A ver Que tal Se nos da No sabía Que habían Dos laberintos Que podían Haber dos laberintos En un mismo Nivel Vale Cuidado Con estos Tipos Cuidado Con estos Tipos Cuidado Con estos Tipos Ay Vale Ahí está Yo Solo quiero Completar El laberinto Yo no estoy Muy interesado En matarlos A ustedes Así que Si ustedes No me hacen Nada Yo no les Hago nada A ustedes Ahí está Perfecto Como saca Chispas Cuando Cuando estoy Presionando Para que Haga el cruce Rápido Como en los Pacman Modernos Bastante Curioso Vale Ya está Esto ya está Listo Ya está Facilito Bien Perfecto Vámonos Bien 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 Sigamos Ahora sí Vámonos Baja 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 Ahí está Vámonos Se ve muy bien El juego Está en modo Rendimiento Yo no veo Mucha diferencia Mínima Es mínima 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 Vale Si llegamos Vale Cuidado acá Que no haya ningún enemigo Que no me esté dejando nada Me sigue faltando la A y la N Eso me preocupa ¿Qué hay acá? Ah no hay nada Un limón O lima Yo no sé qué es Ahí está Vale Aquí está la A Ok No nos la dejamos Eso es bueno Es una muy buena noticia Esperemos Ahí está Vale ¿Qué tenemos acá? No es la campana Esta tampoco es la campana ¿Dónde está la campana? Necesito la campana Si no, no puedo abrir eso Creo que era la campana Espero Campanita ¿Dónde estás? Campanita Campanita ¿Dónde estás? Aquí está Efectivamente ¿Y qué hay acá abajo? Vale Vale Perfecto Bien Vamos Tenemos la A Falta la N Y ya estamos Y tocaría jefe Creo Creo Que el jefe de este De este es bastante interesante Ya lo van a ver De este sí me acuerdo Muy bien Bastante Bastante interesante Bueno Realmente Todos los jefes De este juego Son distintos Cada uno tiene Su propia mecánica Está muy bueno Es muy muy creativo Ya los van a ver Ya vieron el primero Que fue el El del barco Pero hay más Hay más Hay muchos más No es mi favorito El que viene ahorita Pero Está muy bueno Está muy bueno Ya lo van a ver Vale Subimos Ahí está Por cierto Aquí tenemos que Rescatar a uno De nuestros amigos Me acabo de acordar Vamos a ver si lo encontramos Porque hasta ahora No lo hemos visto Debe estar ya Por el final Del nivel Como siempre Uf 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 Ahí está Eh Unas bananas Con lazo Uy Vale Vale Perfecto Ahí está Bien Ahí está Nuestro amigo Es el perrito Ya voy Amigo perrito Yo te rescataré Ah mire Ahí está la banana Con lazo Bien Vamos rapidito 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 Ahí está Ah se me fue el efecto Ahí está Vale Lo rescatamos Por rescatarlo Ah que puedo hablar con ellos No me había dado cuenta Vale pero No puedo rescatarlos ahorita O es que no he encontrado la llave A ver Uy Que casi me caigo Ah que no tengo la llave Y donde está la llave Será donde está el plátano ese La banana esa Puede ser eh Puede ser pa A ver Vamos a volver Volver Volvemos 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 Uff Casi me da A ver Ah efectivamente Aquí está la llave Vale Ahí está Perfecto Vamos a la llave Bien Vamos a rescatar a nuestro amigo perruno Y conseguir la letra que nos falta Y ya estaría Ya casi llegamos Vale Perfecto Lo bueno es que siempre que me Uy Iba a decir siempre que me muero Y casi me muero Eh Siempre Te guarda el progreso Así que Lo último que hiciste Igual se guarda Aunque te devuelva el último checkpoint Que fue hace un rato Está bastante bueno eso Vale ya casi llegamos Así que vamos con ojo Para no morirnos Y encontrar la última letra Vale Perfecto Ahí está la última letra Podemos abrirla Y ya tenemos toda la palabra Completa Perfecto Y aquí estaría ya La estatua ¿No? Efectivamente La estatua de Togman Adiós amigo Vámonos Tengo aquí a Ivy al lado otra vez Me gusta dormir Pegada a mi brazo En la mesa Mientras estoy grabando Vale vamos a pillar Todas las Las frutitas Vale Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Seguimos subiendo Subiendo Vale perfecto Rompemos esto Perfecto Una vida Bajamos Y repetimos el proceso Es un trasero A mi no me van a Yo nunca he visto un durazno Que se vea así Lo siento mucho Eso es un trasero Eso es un trasero Me van a perdonar Vale perfecto Vámonos Vale vamos a ver Si hacemos bien esto Veamos A ver Lo ideal es Presionar el botón Dos frutas Antes del que Del que quieres Entonces si por ejemplo Quiero la galaxia O galaxia Conoce como se llama La navecita esa A ver Hay que Hay que ver Vale Donde El tercer durazno Creo que es O el segundo A ver Uno Dos Vale el segundo Vale 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 Vamos a ver si me sale No Bueno Está cerca Está cerca Lo que pasa es que aquí Pierdo mucho tiempo Y normalmente No me aporta nada Así que vamos a pasar esto Ya está Si tal cual Vale a ver Este si me sale Vamos a intentarlo Una vez más Vale La cereza Ay no Olvídalo Olvídalo No tengo el timing No tengo el timing Le estoy dando muy pronto Le estoy dando Muy pronto Nada Le estoy dando muy pronto No es Es uno antes Uno antes No dos antes Bueno Oye 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 Ah Estuve cerca No pasa nada Ya vamos a quitar esto Porque ya estamos perdiendo Mucho tiempo Y fastidia un poco Este minijuego Ahí están Mis cuatro vidas Perfecto Vale pues Vamos A por el jefe Bueno fue un nivel Bastante largo 20 minutos acá ya Wow Fue más largo De lo que pensé Vale Vamos al jefe Y que se sorprendan Ustedes A ver Cómo lo hicieron Cómo lo recrearon Episodio Anubis Rex Ojo Ojo Bueno El jefe comienza así O sea Estamos como dentro De un De las ruinas Y nos está persiguiendo Un Un Voy a decir un zombie Una momia Y hay que Hay que tratar De esquivar los obstáculos Y que no nos alcance Es bastante interesante Cómo empieza Este jefe Es muy Muy peculiar Me acuerdo mucho De este jefe En particular Por lo distinto Que es Ay no me pegues Vale ya está Es sencillito Esta parte Pero aún así Es distinto Y por eso Están Lo recuerdo tanto Muy emblemático Muy Muy emblemático Ojo Hola buenas Ahí está El maldito De Togman Esa risa Siempre me recuerda A Bowser ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Oh no Ahora activó La cosa esa Ahí se le ve Un corazón Anubis Vale Bueno pues Básicamente Lo que tenemos que hacer Aquí es simplemente Girar esto Hasta que se rompa En los cuatro Y mientras evitamos Que nos golpee Es realmente sencillo Lo que pasa es que Mientras más van avanzando Las fases Más complicado Se pone evidentemente Pero el concepto Es sencillo Vale Ahí está Vamos 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 Ahí está Vamos rapidito 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 Y lo golpeamos Perfecto Vale Ok Se rompe El suelo Para que sea Más complicado Ok Y empiezan a salir Enemigos Vale Eso no me gusta Uf Casi me da No, no, no Vale Vamos Ahí está Perfecto Vale Estamos a este bicho Encima Ese también Oh, una monedita Gracias Vale Perfecto Técnicamente Me podría quedar Aquí infinitamente Matando enemigos Hasta conseguir La máxima puntuación ¿No? A menos que dejen De dar cosas Que también puede ser Vale Vamos a pegarle Ahí está Quedan dos golpecitos más Vale Se pone todavía Más difícil Creo que si me muero Voy a tener que empezar De cero Así que vamos a evitar Morirnos En la medida De lo posible Vale Vale Lo más peligroso Es que te puedes caer Eso es muy peligroso Así que hay que tener cuidado Con los saltos Vale Cuidado acá Ahí está Perfecto Ahí está Vamos 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 Vale Última fase Bueno Casi no hay suelo Cuidado 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 Ah Que me puede pegar Varias veces Ok Vale Hay dos vidas menos Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Vale Uno más Cuidado 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 Ahí está Vamos Vamos Ahí está Vamos Tiene su truquillo Tiene su truquillo No son muy complicados Pero tampoco son un paseo Vamos Bien Eh Frutas Frutas Puntos Cosas Gracias Ya estaría Ya estaría Vámonos Nada Completamos Otro mundito más Y ahora vamos a ir a uno Que son De mis favoritos Vale Igual creo que El mayor cambio Que estoy viendo Con el cambio de resolución Es quizás Eh Se nota un poquito más Los pixeles y tal Porque bueno Es menor No son los 1080 Pero Se ve bien O sea Se ve casi igual Casi casi igual Estoy seguro Que si no les hubiese dicho Que Que cambié la resolución Eh Ni lo notarían Ni lo notarían Vale Volvemos a la isla fantasma Perfecto Pues nada Completamos El mundo 2 Y ahora nos vamos Al mundo 3 Que está aquí A la izquierda Ah perdón A la derecha Mucho más a la derecha Pude haber usado el teletransporte Pero no lo usé Se me olvidó Vale está justamente Para acá Y es un mundo En el espacio Como pueden ver Área espacial Aquí está El primer Nivelillo Que se llama Episodio Carrera espacial Pero eso Lo vamos a hacer En el próximo capítulo Muchísimas gracias Por ello está aquí No olviden dejar un buen like Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Con más Chao Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo